Hoy estábamos pensando con las patojas que preparar para el almuerzo y pues estábamos diciendo que si preparábamos pollo, carne, pero... Tantas recetas que hay, ¿verdad? Y no decidí por una. Sí, porque son las más fáciles de preparar. Ajá, lo que pasa que también ya está un poquito muy a distiempo y como algunas recetas llevan bastante tiempo. Ingredientes también y como no hemos salido ahorita a la nueva entonces no tenemos que agarrar, bueno, solo improvisamos y dijimos de que por qué no mejor no preparamos unos tacos. De pollo. Porque hay algunos ingredientes que no se consiguen aquí, hay que ir a la nueva. No teníamos ganas de ir a la nueva. Hoy no. Pero en eso estamos de que vamos a ir a comprar unas cuantas verduras o algo para ir a comprar y poder preparar las ricas comidas. Sí, y hoy pues vamos a hacer unas... Bueno, en algunos lugares los conocen como flautas. En otros... Bueno, aquí los conocemos como tacos. Y los tacos en sí, en otros lugares, son tortillas fritas o que le ponen carne. Y bueno, dependiendo va al lugar. Aquí el taco le vamos a nosotros una porción de tacos. Son tacos así enrollados. Sí, es que dependiendo va porque cuando decimos que son tacos de res, porque son las que llevan tortillas de repollo, pero así bien picado. Y las tortillas van fritas. Es que esos son tacos de res. Sí. Estos son tacos de pollo. Tacos de pollo. Y son... Otros también son tacos al pastor. Ajá. Ah, sí. Entonces estos son diferentes. Le llamamos tacos así porque están así como enrollados. Sí. Y esos tacos los vamos a hacer de maíz o de masa. De masa de maíz. Masa de maíz. Masa de maíz. De masa de maíz. Sí, de puro maíz. De puro maíz porque también he visto que los hacen con aceca. Otros los hacen con harina. Con harina. Con tortillas de harina también. Y yo creo que sí quedan bien, pero... Bueno, que esas son más prácticas, ¿verdad? Porque al menos aquí torteamos todavía la... 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 Como se llama. Y en cambio ellos lo compran ya las tortillas hechas. Sí. Para que se les facilite también porque imagínate que coce el maíz. Ir a un molino y todo eso. En cambio aquí porque como hay. Y tanto maíz que... Tanta cosecha que tienen. Sí. En la despensa también venden de esos tacos ya hechos. Solo de rellenarlos. Ah, sí. También de... Pero... Cambian de sabor. O sea, no son iguales a las de maíz. Sí. Ahí está. Vamos a hacer de puro maíz. De pura maíz. Y eso es lo que... Lo vamos a acompañar con un repollo que es lo que yo estoy ahorita picando y de una vez estoy colocando en esta olla para desinfectarlo. Aparte de que lo vamos a desinfectar pues sirve también para que el repollo se suavice. Porque a veces solo así como que queda muy... Muy duro. Sí, jabal. Y aquí ya se va salizando dentro del vinagre. Lo voy a desinfectar con vinagre. Y luego le vamos a poner un poquito de limón y sal al gusto. Con un poquito de zanahoria. Para que tenga color. Mi mami ya vino de la tienda. Como siempre, a veces no se encuentra cocina. Mi mami ya se lo viene a comer. Lo bueno es que le gusta todo lo que preparamos. Ah, sí. Así como los tacos, los panes, las tostadas. Le gustan a mi mamá las empanadas también. A veces las preparamos. Pero hoy tenemos ratos de no preparar esto. Me acuerdo que antes, antes, muy yo lo preparamos. Muy seguido. Ajá. Sí, creo que sí. Ahorita sí ya es hora de preparar esto. Ajá. Y pues lo único que nosotros le echamos es... Chile de pimiento, cebolla, zanahoria y repollo. También se le puede echar papa. Ajá. Pero en este caso no, solo zanahoria, cebolla y cine. Ajá. Las otras veces que hemos hecho le hemos echado ajote. Sí, también. Ajá. Ajá. Como les decía. Como las empanadas. Ajá. Como les decía, todos improvisados. Solo hoy. Estamos preparando lo que conseguimos en la repollo. No, lo bueno es que a mi mamá esto le gusta. Ah, sí. Pero de que sale rico, sale rico. Ay, Dios deliciosa. Y aquí ya tenemos el pollo cocido también, ya listo para deshilachar o deshebrar, como le quieran llamar. Ajá. Sí, porque desmenuzar no es, ¿verdad? No. Ok, sería quitarle el... Ah, bueno. Deshuesar es otro. Desmenuzar es... Sí, deshuesar o desmenuzar es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? No le quitas el huesito, güey. Es que deshuesar es quitarle solo el hueso y dejar toda la carne. Ajá. Bueno, yo así le entiendo eso. Corríganme ustedes si estoy mal. Ajá, sí, cabal, porque hay algunos que saben bien, bien, entonces ahí... Sí. En los comentarios uno los va leyendo y uno dice, ah, sí, entonces así se dice. Sí, ¿por qué? Uno se va corrigiendo también. En nuestro idioma obviamente tiene su nombre, ¿verdad? Sí, lo sé. Ajá. Sí. Es más práctico. Ajá. Y vamos a usar aceite de oliva. Sí. Bien rico. ¿Queda bien? Sí, mejor. ¿Qué? Raspada. Pasa que no encontré raspada y dije, bueno, lo voy a dejar con este porque... ¿Sabes dónde se fue? Ajá. Le salieron pies. Se fue. A veces se va para donde Berti y ya no regresa. Ah, sí, este se fue a donde Berti, mira. Tardó como dos meses allá, creo. Cuando se grabó, llevamos esto para allá y costó que viniera, no quería. Le decía a Berti, ¿verdad ya trajiste el huesito? Ay, no. No. Se le olvida a veces. Casi, casi, lo voy a traer porque me serví. Hasta que se acordó lo mandó con Mayno. De una vez vos. Como vi que ahí estaba la tabla y un sartén, puse la tabla, sartén y la paleta y le dije a Mayno, déjalo de una vez porque si no, tengo tantas veces al día y nunca que lo traiga. Pero estos tacos salen muy ricos, la verdad. Sí, bien calientito, mira, se los come uno con salsita. Ya tenemos ahí los tomates en el fuego, con queso seco. Solo la papa nos hizo falta, va. ¿La qué? La papa. Pero si uno quería echarle, va a ser en este caso. Papa. Ah, la papa. Para llenar bien el taco. Hoy va a ser solo pollo, zanahoria, chile dulce. Vamos a sonreír lo que es el chile pimiento, la cebolla, ahí va el diente de ajo. Y también la zanahoria. Vamos a deshilochar el pollo y le vamos a agregar a él. Ah, también la pimienta. Pimienta y sal a luz. Es lo que se suaviza esto, pues vamos a deshilachar el pollo y le vamos a poner de la vez a esto. Y ya empezamos a hacer los tacos de masa. Y lo vamos a hacer con la ayuda de una tabla para que queden así bien parecitas las tortillas. Y ya solo se quedan de la misma medida, del mismo tamaño o algo así. Aquí Leti ya está deshilachando todo el pollo para poder echarle ahí a lo que Berti está sofriendo. ¿Ya solo esto o queda nada más? Ajá. Y preparamos las tortillas. Llevamos seis. Ajá, ya llevan así los seis tacos. Algunas personas lo que hacen es que ponen estos tacos a la fefe, pero como aquí no hay necesidad porque la masa se pega bien bien, entonces no se abre. Ellos lo hacen para que no se abra en el momento en que se vayan a freír, pero estos no quedan bien pegaditos. Ah, sí, porque como son de maíz. Pues a nosotros nos cuesta hacer esto, con este aparatito. Sí, porque no estamos acostumbradas. O sea, para tortillar no nos tallamos con eso porque es muy difícil. Pero para los tacos sí, porque quedan así bien. Tenemos que usarlos para que queden delgaditos. Y hay gente que tiene mucha práctica al usar eso. Rápido, ¿no? Para venta, vos tortillas para vender. Eso usan, ¿verdad? Ya solo falta freírlas y después echarle todo el repollo y la salsa, nada más. El aceite pues ya está caliente. Están bien enrollados, ¿verdad? Así es como nos salieron los taquitos. O flautas. Están bien doraditas y si se dan cuenta están bien hechas también. No se despegaron ni nada. Están bien formaditas los tacos. Y aparte que salen muy rápido también, ¿verdad? Porque como eso ya está todo cocido. Solo la masa. La masa la que todavía no... Freírla. Freírla y listo, sacarlas. Salen muy rápido. Entonces todavía falta para terminarles de hacer. Y ya cuando las terminemos vamos a preparar los platillos. Vamos a empezar a servir. Todavía quedaron... Ah, ¿y los otros? Sí. Aquí hay unos todavía y están en... En el fuego. Algunos todavía. El hambre es... Es fuerte. Es cándido, ¿eh? Repollo. A esto le echamos limón y sal. Salieron bastantes tacos a doleras de pollo. Como esto es una refacción, entonces ahí lo vamos a compartir con todos. Aquí lo bueno es que se puede repetir. Porque hay bastantes. Y todavía en el sartén. Ahí todavía hay en el sartén. ¿Cómo está? Está loco. Algo sencillo, pero muy rico. Todo que lleve aceite es rico. ¡Cabar! ¡Cabar! ¡Ay, Dios! Bueno, nosotras aquí vamos a dejar este video. Vamos a empezar a comer. Sí, voy a ver lo demás. Y pues nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!